Con respecto a lo de la gente, sí, bueno, es lo que vinimos expresando, yo voy a seguir insistiendo en eso, me parece que el hincha de Junior es muy pasional y que sí también tiene que hacer más presencia en el estadio, la gente tiene que darse cuenta que para nosotros ese jugador número 2 es fundamental, como para todos los equipos, entonces acá tenemos que lograr que ese estadio esté lleno cuando jugamos, porque eso para el equipo rival es difícil y aparte para los jugadores nuestros es importante y aparte para demostrar que somos una región fuerte de verdad, porque Junior representa toda una región, no representa una ciudad. Indudablemente hay mucho amor por el club, porque uno lo ve, uno acá anda por Barranquilla y ve, cada 100 personas ve una camiseta de Junior, cada dos cuadras que anda una camiseta de Junior, entonces ese amor hay que demostrarlo haciendo presencia en el estadio, tenemos que, o sea, humildemente lo digo, tenemos que lograr eso, entre todos, y creo que lo vamos a lograr, creo que lo vamos a lograr, creo que la gente tiene que darse cuenta que para nosotros es importante y para la gente también, porque al final la gente se está ayudando a sí misma para ayudarnos a nosotros, para poder conseguir resultados, porque el factor emocional en este juego es muy importante. Entonces, bueno, invitarlos a todos, yo repostee, o bueno, hice que repostearan eso, para que nos demos cuenta que cuando haya de la distancia se puede estar, es una cuestión de convencimiento y de quererse involucrar. El otro día agradezco a la gente que fue, porque fue un día feo en cuanto al clima, ojalá que este día nos ayude eso, pero igualmente, más allá del tiempo, es importante sobreponernos a todos y estar todos juntos para que podamos, entre todos, ir en busca de los objetivos que queremos.